Buenas noches, señores periodistas. Seguramente ustedes quieren que nosotros digamos algo sobre el discurso. Como han visto, es un discurso en donde el presidente de la República ha analizado, ha mencionado lo que se ha hecho hasta ahora. No todo, pero la mayoría de obras que se han ejecutado, de hechos que se han realizado. Y a su vez ha, por supuesto, mencionado lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y vamos a hacer más adelante. Sin embargo, acabo de ver por los medios, diciendo lo siguiente, el presidente ha dado un discurso como si en este momento comenzara su gobierno. Sin embargo, han pasado ya muchos meses de eso. Es bueno que nos acostumbremos a hablar con la verdad, a ser leales consigo mismo y también con los demás, y decir la verdad. El presidente ha hecho un recuento de las obras que hemos realizado. Hemos avanzado enormemente en el combate a la pandemia. Y estamos en el mismo nivel de los países más adelantados. Hemos adelantado enormemente en educación. Se está volviendo a la escuela presencial. Pero a veces se busca en los medios, por ejemplo, yo lo he visto, ¿no? Que busca algún desperfecto allí. Que el muro lo han reforzado y no han hecho un nuevo muro, etc. Pero no, se menciona, no se enfoca en lo que existe dentro y que todo está en buenas condiciones. En óptimas condiciones, por supuesto, toda la infraestructura no puede estar. Porque hemos encontrado una infraestructura en pésimas condiciones. Yo he visto, yo lo he vivido, cuando hemos tenido un ministro de Educación, por ejemplo, que trabaja en un organismo mundial, que lo calificaban como ministro excelente. Sin embargo, la educación era un desastre. Los niños recibían sus clases allí en el campo o en una choza allí con unas cuantas calaminas encima. Sin ningún medio informático con los cuales cuentan ahora nuestros estudiantes. Falta muchísimo por hacer allí. Pero todo no se va a mejorar de la noche a la mañana. Han existido muchos anuncios del presidente. Ha faltado un anuncio que a última hora hemos decidido no que no lo hagan. O él decidió no hacerlo, porque me manifestó. Doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso. Para corregir esta inestabilidad política que existe, es necesario, puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país. Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos que trabajar todos juntos, pero hay que trabajar honestamente, decentemente, no difamando, no caluneando, respetándonos, por ejemplo, entre nosotros y ustedes la prensa. Todos tenemos que trabajar por el Perú. Todos tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, sobre el gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. Es el mayor problema que tenemos porque hay obstáculos afuera, en el propio Congreso. ¿Cómo es posible que congresistas, que han sido ex-miembros de las Fuerzas Armadas, critiquen el que las Fuerzas Armadas salgan a auxiliar a la policía? Bien, eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de todas maneras. Le guste o no le guste a determinadas personas, porque para nosotros la seguridad ciudadana es lo primero. La vida, la integridad física, la salud de las personas, el patrimonio de las personas es lo primero. Además, la seguridad ciudadana nos garantiza que vengan las inversiones desde fuera. Y eso incluso he hablado personalmente con algunos embajadores que están preocupados por este problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, todos esforcémonos por eso. Ustedes también. Ustedes también. Ustedes tienen que participar en las decisiones del gobierno. ¿Cómo? Por ejemplo, allí exigiendo que se actúe eficiente y eficazmente en contra de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué nos vamos a oponer que la policía sea auxiliada por las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no estamos viendo que la policía ha sido superada ampliamente por la delincuencia? ¿Por qué nos vamos a oponer que se combata la compra-venta de bienes robados en determinados mercados? Tenemos que acabar con esos mercados. Y lo estamos avisando aquí a las personas que trabajan en esos mercados que no vamos a tolerar la receptación. De manera que están avisados. ¿Por qué no nos vamos a oponer para reforzar las juntas vecinales? Las juntas vecinales, la comunidad es sumamente importante en el combate a la corrupción. ¿Por qué nos vamos a oponer para que los municipios y el gobierno en sus tres niveles se pongan de acuerdo para combatir la inseguridad ciudadana? Que la policía municipal trabaje conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongámonos de acuerdo sobre esas cosas. No sigamos a los opinólogos siempre, que siempre salen en contra. Y no sé, algunos opinólogos permanentemente les veo allí diciendo a veces cosas que no se condicen con nuestra realidad. Que está por allí en algún libro. Pero la teoría que está en los libros y no se adecua a la realidad, no sirve. No sirve. Queremos trabajar en bien del Perú. Queremos ponernos de acuerdo con el Congreso. Queremos que no se siga con esto, no de inventar hechos dolosos por parte del presidente. ¿Por qué no presentan hasta este momento un solo caso en el cual el presidente no se haya apropiado un solo sol del Tesoro Público? ¿Por qué no presentan esa prueba? ¿Por qué vamos a ser víctimas en nuestro honor, en nuestra dignidad? No solamente personalmente, sino también familiarmente, cuando nos inventan hechos. ¿De dónde salen esos hechos? Los procesados probablemente no tienen esa capacidad para inventar esos hechos. Son otras personas las que están detrás de eso. Y ya quisiéramos saber quiénes financian a esas personas. No tomemos como verdad cualquier mentira que dice aquella persona que quiere hacer una colaboración eficaz y que miente, miente y miente con el único fin de no irse a la cárcel. ¿Por qué en el Perú creemos más a un delincuente que sea autodeclarado delincuente porque el que va a proponer una colaboración eficaz está reconociendo que es delincuente? ¿Por qué él va a ser más aceptado que una persona honesta, que una persona decente? De manera que esperamos que en adelante trabajemos conjuntamente, Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial y todas las otras instituciones unidos para emprender el desarrollo de nuestro país. Porque ustedes saben que hemos encontrado un país arruinado en todos los aspectos. No solamente en aspectos materiales, no solamente en la salud, en la educación, en la infraestructura, en la agricultura, sino también moralmente. Trabajemos decentemente. Le voy a ceder la palabra aquí a nuestros señores ministros. A lo mejor tienen que agregar algo. Ministro Sánchez. La palabra de la señora de José Juan Luis, Aníbal Turres, Muy buenas noches, señores periodistas. Además, quisiera resaltar que hoy a cumplirse dos años del inicio de la emergencia sanitaria, ha tenido que ser el señor Presidente de la República como más alta autoridad e investidura propiamente de los ciudadanos presidencial, conmemorara y pidiera un minuto de silencio por lo más de 200 mil compatriotas que han perdido la vida. Y es que en tanto desencuentro, ruido político, podría haber sido que lo más elemental que es el sufrimiento y el dolor de haber perdido la vida de tantos hermanos nuestros, no haya sido recordado, conmemorado. Y resalto, en segunda instancia, el brazo extendido del Presidente, en señal, ciertamente, no de enfrentamiento, sino de unidad, de consenso, de respeto democrático a los poderes como base del sistema institucional de la democracia peruana. Así como también extenderle la mano y saludar a aquellos que a veces pensamos que estamos enfrentados y confrontados. Pero también resalto en el mensaje del Presidente de la República ese deslinde total de su invocación a la justicia, el debido proceso y el imperio de la justicia, deslindando de eventualmente familiares, amigos, allegados, en la supuesta participación en supuestos actos delictivos, rechazando categóricamente su compromiso en estos eventuales actos. Y nosotros le creemos. Pero también, con claridad meridiana, haciendo la convocatoria, luego de un reconocimiento que sí hay errores, desaciertos, pero jamás involucramientos en actos de corrupción que le quitarían ese sol que necesita el país para la educación, la salud, el empleo y la reactivación. Y a ese lado del mensaje, su llamado al Acuerdo Nacional. Ese espacio donde nos encontramos todas y todas las institucionalidades del país para un nuevo comienzo. No borrón y cuenta nueva, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, horizontal, dejando por el lado para que la justicia haga su trabajo, caiga quien caiga, pero no involucrando el sistema democrático para apelar en función a ello, a inconstitucionales vacancias. Creo que vivimos una hora muy dramática y se necesita poner en el centro, hoy, la salud de nuestro pueblo, el inicio de nuestros hijos a la educación presencial, hoy, con ese 60, 65%, a una semana, al 90%, y antes del mes, como se prometió, tener el 100% de nuestros hijos en clases presenciales. Finalmente, no se ha hecho bajo ningún concepto llamados al enfrentamiento y al lío, sino a la concertación. Es el momento, entonces, de un diálogo constructivo, que cada poder haga su trabajo, que se privilegie en la mesa de diálogo esas brechas sociales históricas que tenemos. Y además, con el anuncio de que se presentará en las próximas horas un conjunto de paquetes normativos que permitan en consenso con los titulares de todos los órganos del sistema democrático para mejorar, corregir y poder afianzar ese nuevo comienzo patriótico para el Perú del Bicentenario. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hace algunos días conversábamos con ustedes y cuando manifestaban cuál va a ser el contenido del mensaje del Presidente de la República, les manifesté que, más que contenido, era un gesto de humildad democrática. Humildad de un Presidente que el día de hoy se ha presentado al Congreso de la República con el único ánimo de consensuar, de tender los puentes para poder encontrarnos como peruanos, sabiendo que hay peruanos y peruanas que esperan por nosotros. El día de hoy, hemos visto un Presidente de la República que de la mano con la Constitución Política del Estado le ha dicho al Perú que estamos en un país democrático, en un país con economía libre y mercado, en un país que quiere avanzar por su gente. Hoy, el Perú ha sido testigo y todos los ciudadanos hemos sido testigos y notificados de quienes estamos de la mano del diálogo y del consenso. Un consenso que necesitamos, un consenso que nos debe permitir seguir trabajando y seguir avanzando. La pandemia no ha pasado. Nuestra economía se está superando. Pero tenemos que seguir avanzando. Y el Presidente de la República es consciente de ello. Sus ministros y sus ministras somos conscientes de ello. Hoy, el Congreso de la República tiene en sus manos la gran oportunidad de recibir la mano extendida de un Presidente de la República que lo que le está pidiendo es trabajar de manera conjunta. Sabiendo que existen independencia y división de poderes. Pero el rol de fiscalizar y de controlar el trabajo del Poder Ejecutivo tiene que hacerse con objetividad. El Presidente ha narrado el día de hoy una serie de hechos cronológicos en los cuales desde agosto del 2021 se han venido diseñando acciones no solamente para poder debilitarlo, sino para poder empezar a trabajar un proceso de vacancia que hoy estamos viendo cómo se quiere materializar o se pretende materializar en desmedro no solamente de la democracia, sino en desmedro de los más pobres del Perú. Desde acá, los ministros que estamos presentes liderados por nuestro Premier tenemos el deber de pedirle al Congreso de la República que pare y que paralice esa moción de vacancia. Una moción de vacancia que no le hace bien al Perú. Que no lo haga por el Presidente de la República. Que no lo haga por sus ministros. Que lo haga por los peruanos que están esperando un pan para llevarse a la boca. Y esto no es demagogia. Esto es un mensaje de demócratas porque estamos en un país en democracia. Demócratas que quieren también lo mejor para el país. Hoy en día, el Presidente Pedro Castillo tiene un gabinete que está a su lado que defiende con él la democracia, que defiende con él el Estado de Derecho y que defiende con él la gobernabilidad. La gobernabilidad que necesitan todos nuestros peruanos. Pero sobre todo, nuestros niños y nuestras niñas. que en 15, 20 años van a ser los herederos de este país. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué queremos dejarles? Son cinco años de enfrentamientos, de vacancias presidenciales, en los cuales finalmente es el pueblo el que termina sufriendo. Los ciudadanos que no saben qué rumbo va a tener el país. Sin embargo, el peruano, la peruana siempre ha sabido sobreponerse en su historia a todas las dificultades. pero hoy el presidente de la república con su gabinete lidera ese barco de la solución para poder decirle al Congreso que calme un poco esa marea de tempestad porque todos queremos llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quizás hay alguna pregunta. Sí, Premier, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Premier, me escucha? ¿Ahí me escucha, Premier? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, ya. ¿Premier, cómo está? Buenas noches. Sí. Bueno, luego del mensaje del día de hoy del presidente Castillo ¿qué expectativas tiene si ha podido conversar con el presidente y también el gabinete de esta moción de vacancia que va a seguir su curso en el Congreso de la República y va a esperar seguramente al presidente que llegue el día 28 de marzo? ¿Qué expectativas tienen? Digamos, una expectativa de que cambie o giren digamos en torno a la votación que hoy por hoy quizás ha logrado aprobar la moción y mi segunda pregunta tiene que ver con lo que usted comentó hace algunos instantes sobre un mensaje inicial que incluía un proyecto de adelanto de elecciones si podía ahondar cómo era este proyecto si hablaba de un proyecto de adelanto de elecciones congresales presidenciales generales y de cuánto habría sido ese adelanto gracias bien en cuanto a la primera pregunta ¿qué expectativa? la expectativa que tenemos nosotros es la que tiene la mayoría de peruanos que haya una concertación entre los diversos poderes del Estado que se acabe que se termine con la inestabilidad política en cuanto a la segunda parte de su pregunta esto esta incertidumbre política lo está causando muchísimo daño al país nosotros hemos analizado esa situación no nos encaramamos al poder y entonces habíamos pensado en ir a unas elecciones generales adelantar las elecciones generales incluso teníamos el proyecto de ley ya hecho el adelanto de elecciones generales no se hace de la noche a la mañana eso requiere de reforma de la constitución y proponíamos que por supuesto se haga con una votación en el congreso y luego que eso sea ratificado por la población pero luego analizando la situación no este el presidente dijo nosotros somos demócratas hagamos el último intento de concertar con las distintas fuerzas en el congreso puede ser que lo logremos no perdamos la esperanza doctor me dijo en esos términos yo sí le manifesté que así sea que hay que hacer el último intento y lo hemos hecho y yo fío y confío en la buena fe de nuestros congresistas de los partidos de oposición nadie les dice que no sean oposición ellos pueden seguir siendo oposición ellos pueden seguir con su actividad fiscalizadora que es su función reconocida por la constitución pero como lo ha pedido el presidente no que esa labor no se haga con abuso de derecho que está proscrito por la constitución ministro torres buenas noches katia gutiérrez de canal n estamos en vivo permítame si no plantearon el adelanto de elecciones pese a que lo tenían contemplado no cree que decirlo posteriormente más bien podría generar más conflictos con el congreso o finalmente que tendría que pasar para que el presidente si decida adelantar las elecciones una propuesta más de vacancia un pedido más un pedido más interpelación porque hay pendientes dos interpelaciones para el día de mañana a dos ministros de estado que son de salud y de justicia y finalmente justamente sobre este último punto ya ha pensado en sus reemplazos si es que ellos son censurados gracias bueno fíjense ustedes lo que les acabo de manifestar es una evidencia de que nosotros hablamos con la verdad en la mano no escondemos la verdad no hacemos cálculos ponemos al Perú por delante de lo de cualquier interés sea individual sea de grupo la verdad fue esa la decisión que se tomó finalmente fue esa no y creo que al respecto no hay más que decir solamente que tienen que entender que un adelanto de elecciones no es de la noche a la mañana no es un proceso que se tiene que seguir y hubiese sido a mediados más o menos del 2003 siguiendo el procedimiento señalado en la propia constitución bien con relación a una segunda parte de la pregunta el este los cambios ministeriales que este dos ministros están siendo diríamos este interpelados en el congreso de la república que quede bien claro esa es su facultad del congreso de la república nosotros no vamos a interferir en eso nos pueden interpelar y nos pueden censurar a cualquiera de nosotros nosotros no hemos sido elegidos nosotros hemos sido puestos allí por ser personas de confianza del presidente los congresistas han sido elegidos por cinco años y el presidente ha sido elegido por cinco años y eso se debe respetar salvo por supuesto que se produzca algún caso señalado en la constitución como es el de traición a la patria como es el de no dejar funcionar a los distintos órganos del estado como es el de cerrar a estos órganos salvo la excepción que está prevista allí en la constitución para el cierre del congreso de la república por la negativa de dos de dos actos de confianza ¿no? nosotros nos sujetamos a la ley pero que ahora se proponga ¿no? este vacar al presidente o iniciarle juicio político al presidente por traición a la patria el presidente ahora en su mensaje ha sido clarísimo no existe en sus declaraciones ni como candidato ni como presidente no existe una sola palabra un solo hecho un solo acto por el cual el presidente haya ofrecido enajenar la soberanía del Perú no existe eso ya existió la enajenación de la propiedad superficial de una parte del terreno peruano por los gobiernos de Fujimori y por los gobiernos y por el gobierno de Alan García sin embargo allí no se dijo absolutamente nada y ahora porque ha dicho ¿no? que este Bolivia debe tener acceso al mar por el Perú que no significa ceder la soberanía del país se ha puesto el grito en el cielo y hay esta propuesta de acusación constitucional por parte de un grupo de abogados y miren ustedes los abogados extraordinarios son los que están allí porque ustedes lo ponen un micro y hablan allí entonces ya son grandes abogados pero ¿saben qué? fundamentaron su decisión en una ley derogada en una ley derogada si a un juez ¿no? o si un juez emite una sentencia basándose en una ley derogada es sometido a proceso disciplinario pero aquí no pasa nada ¿no? cuando incurren en estos actos estos personajes eso también tenemos que echar por tierra en el Perú no es posible que aquellos que nos han dejado el país arruinado en todos los aspectos aparezcan que son como personas muy capaces como que son grandes juristas si fueran grandes juristas no hubiese pasado en el Perú los ladrones que nos han robado en las obras públicas no lo hubiesen podido hacer no lo hubiesen podido hacer nosotros nosotros si le vamos a poner freno a eso porque nosotros somos personas modestas nosotros hemos estudiado en la universidad conocemos no hemos venido a aprender para ejercer nuestra función en los ministerios y eso les consta a ustedes de mi actuación en el propio ministerio de justicia muchas gracias muchas gracias